Bueno, cuando se tomó la decisión de ir a una cuarentena estricta, era para aprovechar ese tiempo y fortalecer nuestra capacidad de respuesta hospitalaria ante la COVID-19. Sin embargo, y esto hay que decirlo, no nos dio el tiempo, fue un esfuerzo tremendo el que se hizo, pero en un momento la cantidad de fallecidos por millón de habitantes se incrementó de manera tremenda en nuestro país. Éramos el país con la mayor cantidad de fallecidos producto de la COVID-19 por millón de habitantes. Y eso tenía que ver también con nuestra capacidad hospitalaria porque se desbordó. ¿Cómo estamos ahora? Es la pregunta ante una eventual segunda ola. Vamos a conversar con el doctor Jesús Valverde. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctor Valverde, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. ¿Cómo estamos, doctor, en este momento ya diciembre del 2020? Entiendo que un año desde que se conoció de este virus en China. ¿Cómo estamos a nivel de respuesta hospitalaria? Bueno, primero decirte que desde el mes de marzo las unidades de pre-intensivo no cesan de trabajar con pacientes COVID. Estamos a casi nueve meses de un trabajo muy intenso, muy arduo. Si bien es cierto, se mejoraron la cantidad de camas sucias durante todo este tiempo. Recordar que hemos empezado con cerca de 900 camas antes de la pandemia y actualmente estamos cerca de 1.400 camas. La totalidad de pacientes fueron COVID, pero hace aproximadamente mes y medio venimos teniendo un descenso de casos importantes de COVID. Pero a la par, los pacientes no COVID críticos han venido ocupando esas camas de cuidado intensivo que estaban, digamos, libres. Entonces, no es que cuidados intensivos descanse, ¿no? Siempre tenemos dos frentes, el frente de COVID y el frente de pacientes no COVID críticos. Y, doctor, ¿qué pasa? Ahí quiero hacer una pausa porque, claro, ¿qué pasaba? Porque durante la pandemia, o seguimos en pandemia, pero durante la cuarentena más estricta, los meses más duros, casi todo era COVID, COVID, COVID. Y, claro, nos habíamos olvidado por completo de los otros pacientes en situación también vulnerable y delicada. Es cierto, ¿no? Nos habíamos olvidado de patologías que son frecuentes en la comunidad intensiva y todo fue exclusivo de pacientes COVID. A pesar de eso, siempre hubo un número pequeño, muy reducido de camas que se destinaron a pacientes no COVID, pero no cumplía ni satisfacía las necesidades de estos pacientes que también se descompensaron durante la pandemia, ¿no? Entonces, hemos tenido mortalidad por los dos frentes, por COVID y el lado no COVID. Y ahora, a nivel de camas, ¿no? ¿Cuántas camas tenemos a nivel global, todo el país? ¿Y cuántas camas libres tenemos hoy, 16 de diciembre, camas UCI? Bueno, hemos hecho un mapeo de cómo estamos a nivel nacional y preocupa mucho zonas importantes como el norte del país, ¿no? Actualmente no tenemos capacidad de cuidados intensivos en el norte del país. Tanto figura, píos como chiclayos, están copados las camas de cuidados intensivos. No hay reservas, todo está copado. Digamos que las unidades de cuidados intensivos que se instalaron de manera temporal han sido desactivadas. Falta de recursos humanos calificados. Que no solo se ve, digamos, a nivel de esa región, sino a nivel nacional también. Doctor, le pido que nos detengamos ahí porque lo que está diciendo me parece bien delicado. Usted me está diciendo dos cosas. Que en Piura, Chiclayo y Tumbes no hay camas UCI. Trujillo. Trujillo, perdón. No hay camas UCI. ¿Por qué las que había se han desactivado? No. Las que están activas están ocupadas por pacientes COVID. Pero ha habido un número también importante que se han desactivado porque falta recursos humanos calificados. Que en su momento estuvieron contratados y que ya los contratos pues acabaron en vista del descenso de casos. Pero actualmente, por ejemplo, en la zona norte del país, en Piura, tenemos camas UCI inoperativas por falta de recursos humanos. ¿Cuántos? Ese es un problema a nivel nacional. ¿Cuántos especialistas, médicos, enfermeras requiere una cama UCI? Actualmente tenemos en el país 700 médicos intensivistas. Tenemos 2.000 enfermeras y alrededor de 1.000 técnicos de enfermería. Hemos venido trabajando con cerca de 1.400 hasta 1.600 camas de cuidado intensivo en su peor momento. Ahora, si bien es cierto, durante el tiempo de pandemia se han insertado algunos grupos profesionales a trabajar con nosotros que han fortalecido el trabajo de cuidado intensivo y ha sido, digamos, una fuerza importante para poder lograr recuperar pacientes graves. Hoy en día, las unidades que se han desactivado, las unidades que ocuparon áreas de saloperaciones, de emergencia, de unidades de recuperación, han sido desactivadas y actualmente venimos trabajando en nuestras unidades propiamente dichas. A ver, pero se han desactivado, me dice, por falta de personal, de expertos, de técnicos, de médicos, de enfermeras, porque se les acabó el contrato y a nadie se les ocurrió extenderle el contrato porque estamos en medio de una pandemia que no habíamos vivido en décadas. A pesar que estamos en situación de pandemia, se han desactivado, los contratos han concluido, pues estamos así, ¿no? Estamos viviendo ese momento tan crudo y difícil, ¿no? Y los que estamos al frente son los que hemos venido trabajando durante nueve meses. Pero a ver, si uno se pone a pensar en lo que usted nos está diciendo, es como que para las autoridades, no sé si esto le corresponda al director del hospital, o sea, una decisión de la ministra, no sé de quién sea esta decisión, pero desde, digamos, la interpretación que uno asume es, bueno, para las autoridades ya pasó la COVID-19, por eso han dejado de contratar personal. Cuando hubo el descenso de casos, se desactivaron estos hospitales temporales. Hoy en día queremos un incremento de casos y los hospitales están colapsados. Aún no se ha renovado el contrato de esta gente que ha terminado, pues, y la necesidad es imperiosa para volver a trabajar con este personal altamente calificado, que se intervenió muy bien en el tiempo de pandemia. Bueno, y a ver, ¿cuál es la capacidad que tenemos en este momento en términos generales, doctor Valverde? En términos generales, ahorita las unidades de cuidado intensivo tienen a nivel nacional 1.400 camas UCI, 1.400 camas UCI, con una reserva extendida probablemente de 400 camas más y se activan las unidades que se han desactivado. Ya, 1.400 con posibilidad, 1.400 con posibilidad de ampliar hasta 1.800. Es correcto, es correcto, con las unidades que se han desactivado. Ya, pero ¿cuántas están ocupadas de esas 1.400? Ocupadas a nivel nacional, tenemos ocupadas casi el 95% de camas de las 1.400 que mencionan. Esto porque cuidados intensivos nunca dejó de trabajar y hemos trabajado en el bajo freno, como les vuelvo a decir, hobby y no hobby. Entonces, reserva nunca ha habido. A ver, ¿tenemos 5% de capacidad para tener una eventual segunda ola? ¿Esa es la realidad en nuestro país? En este momento. Ya, y eso, a ver, usted como doctor, como experto en el tema, ¿qué puede generar ya en términos humanos? Porque si yo tengo COVID y soy una persona que se me ha complicado mucho la enfermedad y requiero una cama UCI en Piura, porque vivo en Piura o vivo en Trujillo y no hay, ¿qué pasa con ese paciente? Precisamente el día de ayer hemos estado conversando este tema con los colegas que están por Piura, ¿no? ¿Qué están haciendo con los pacientes que requieren cuidado intensivo? Ajá. Igualmente están en una lista de espera, ¿no? No hay transferencia, no hay referencia a centros hospitalarios de Lima, porque tened en cuenta que en Lima también los hospitales más grandes están con las unidades llenas. Entonces, lamentablemente, estos pacientes se tienen que atender, pues, no en las mejores circunstancias, pero en las áreas de hospitalización general del hospital donde están actualmente. Eso, obviamente, merma su capacidad de resolución, ¿no? O sea, el pronóstico se ensombrece en estos pacientes. Es decir, y para ser totalmente francos con estos temas, ¿la posibilidad de que una persona que necesita una cama UCI y no la obtenga, no pueda estar en una cama UCI, ¿la posibilidad de que fallezca se incrementa debido a esto? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Mientras más precoceamos en la atención, en el soporte, obviamente que se ensombrece el pronóstico. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad, no? ¿Por qué, de dónde viene esta desidia de algo que pareciera, me arriesgo a decirlo, pareciera tan básico como no desmantelar, no, digamos, no renovarles el contrato o a los especialistas para las camas UCI? ¿De dónde viene esto? Bueno, es difícil de precisar porque siempre la parte, digamos, normativa, administrativa no va de la mano con la parte asistencial en los hospitales. Nosotros siempre hemos solicitado de que los médicos, las enfermeras y los técnicos sean personas que no tengan ningún tipo de obstáculo en la renovación de contratos, ¿no? Estamos en una situación de pandemia. Sin embargo, hoy en día se discute la doble percepción, se discute una serie de problemas administrativos. Obviamente aleja al profesional de los hospitales donde se caboran, ¿no? Es increíble que ahorita, por ejemplo, en Piura, tengamos alrededor de 15 camas, principalmente encima en Talara, que no están operativas, y alrededor de 20 camas en la videnita de Piura, que también no están activas porque no hay personal, no hay recurso humano. Y las demás camas, las 37 camas que maneja Piura, o las 48 camas de cuidado intensivo, están ocupadas. Entonces, es lamentable la desidia que hay de renovación de contrato y sobre todo de poder, digamos, dar un tipo de apoyo social a esta gente que la necesita tanto, ¿no? Entonces, pongámonos de acuerdo entre la parte asistencial y administrativa que laboran en los hospitales. Sí, pues, y esa es la labor política, y eso tiene que ver con, digamos, la voluntad política que haya de parte de las autoridades. Una última pregunta muy concreta. En este momento, doctor Valverde, ¿ya hay personas que necesitan una cama UCI y que no pueden tener una cama UCI porque no hay? ¿Ya hay esa demanda insatisfecha? En la región norte del país, sí. Estoy hablando de Piura, estoy hablando de Trujillo, y estoy hablando de Chicago. Es decir, hay personas ya con riesgo de morirse porque no hay una cama. Increíble. Muchas gracias, doctor Jesús Valverde, realmente por esta información tan preocupante y espeluznante que nos ha descrito. El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Ya no hay camas. Tenemos solo 5% de camas disponibles para atender una eventual segunda ola. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió no renovarle el contrato a los trabajadores que habían contratado para las camas UCI. Porque alguien pensó que la COVID-19 ya había desaparecido. Increíble. Una pausa. Venimos con más. ¡Gracias!